A ustedes el jurado, a Ana Llorente, a Yanira Félix y a Aníbal Marrero, gracias por haber participado. Quiero también agradecerle a Javier, excelente tu participación hoy día. Un placer, un placer. Esto lo vamos a hacer por aplauso y quien nos tenga mayor aplauso tiene los 3 mil dólares. Vamos a comenzar con Ariel Pizacho, la número 4. Jordi Lorela, número 5. Isabel Ferrero, número 18. La demonachía de 10. Te felicito, te felicito, te felicito, ganaste hoy, ganaste. Te está llevando 3 mil dólares, $3,000 for you. Gracias. ¿Está contenta? Sí, sí, muy contenta. Muy contenta. Ok, ¿me entrastaste todo lo que te estoy diciendo? Sí. Qué viva que es, ¿ah? Todos los jóvenes interesados en este concurso, a inscribirse de 15 a 20, en la página oficial en Facebook o en Univision.com, donde deben buscar Sábado Gigante. De 15 a 20. Gran aplauso para todos los que participaron. Rosina, nos despedimos también del DJ Javier. Así es, nos despedimos del DJ Javier, pero nos quedamos...